Gracias por continuar con nosotros. Cientos de ciudadanos estadounidenses acudieron al aeropuerto de Nicaragua para dejar el país luego que la embajada les notificara sobre un vuelo para regresar a su país. Los detalles con Xochitl Mendoza. La embajada de Estados Unidos en Managua notificó a sus ciudadanos que permanecen aún en el país de un vuelo de repatriación de manera casi inmediata que estaba previsto a salir este 20 de mayo. A este llamado acudieron más de 300 ciudadanos americanos que hacían fila en las afueras del aeropuerto Augusto César Sandino en horas de la mañana de este miércoles. No sé cómo va a alcanzar tanta gente en ese avión. Yo creo que van a alcanzar como más de dos aviones o tres aviones porque hay, sin mentir, más de 300 personas. Su mínimo, sí, mínimo, no, que va a ser como sus 300, 400 personas. Yo creo que estarán programando seguro más aviones porque es imposible. El vuelo de Aston Airlines saldría a esos de las 10 de la mañana con destino a Miami. Quienes acudieron al llamado no debían presentar ningún síntoma relacionado al COVID-19. De lo contrario, no se les permitiría abordar el avión para no poner en riesgo a los demás pasajeros. El gobierno de Estados Unidos en reiteradas ocasiones ha pedido a sus ciudadanos abandonar Nicaragua ante el comportamiento y el manejo que las autoridades estatales le están dando a la pandemia. Días atrás pidió que se abastecieran de medicamentos, alimento y agua para al menos dos semanas en caso de que el gobierno estableciera medidas sorpresivas. El Ministerio de Salud en su último informe sobre el COVID-19 en el país reportó más de 200 casos confirmados y más de 60 activos, otros 17 han muerto por esta causa. Soy Jill Mendoza, Acción 10.